Ataque y respuesta ¿Quién parte ya termina? Ataque y respuesta Con un beat especial de Enfer Oh, beat especial Minuto, minuto, minuto No, no, Ataque y respuesta Y después pasamos al kickback En primer minuto, 1 o 2 Un beat especial Exacto Enfero tiene un beat especial ¿Es cierto o no es cierto? Lo habíamos escuchado Todos los beat especiales pero sin público Ahora lo vamos a disfrutar con público Así que vamos a vacilarlo Nos fuimos entonces Suelta, se lleve, vámonos Es de salsina ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay! El primero se baila Como dice, como suelta, como dice ¡Vamos! 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 Uno, 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 uno... Partamos por el principio, chicos. El mejor del municipio, aplico. Lo que tú no puedes tener ni tampoco obtener. Solo vas a depender de lo que hagas en el ciclo. Yo soy un ciclón desde el principio de esta competición. Este chico lo roñico. Soy el atras desde el micro. Nadie se puede comer el mundo si no lo permito. Parto por ti por lo que tienes de tu requisito, hito. Mando un poco el micro, Miclon. Este es el ciclo. Soy el dueño de este ciclo. Como Badoni, my homey, te aplico. Tanto suple dentro del micro Tu cabeza la hago añico Gano y sin y participo Sipo, sabemos que este rapero de mierda la hago añico Estoy a punto de prender en fuego tu cuerpo con un encendedor Sipo, sipo, sico No eres tan viejo en el micro Te cierro el vacío dentro del participio Porque yo te uso de una bolsa Ziploc Tengo un suple, suplegaria la cual dejo en el piso Piso este chico esquizo, frenico, métrico cuando improviso Soy un desquicio Cuidado que abajo hay muchas cosas raras Pero tienes que entender el vacío existencial que te deja los precipicios Mauricio Felicidades por la semifinal En bola la otra como no participo Llegar a... Sabemos que no, sabemos que no, sabemos que no eres suficiente Tribales de cuatro hojas nos encuentran todos los días Felicidades por el día de suerte ¡Bien! Vamos a poner un poquito de la necesidad que me preparo para bailarlo Tengo que bailarlo porque me lo sé Tengo que bailarlo porque este va a disfrutar ¡Báila, baila! Dos, tres, dos, uno Tengo que rapear Doctor, hermano le quería pegar pero es que yo no soy como bola instrumental que raro en esta fiesta no verte bailar pero te sale bello si es por boom bap yo le pongo el sello ey no soy igual a ti lo vi que me gustan a mi se bailan con el cuello ey puede ser pero tampoco yo te lo permito no permitís comirme el mundo vos no te lo comís y yo no lo vomito es más bonito que lo tuyo pero yo no te recito ey me parece odioso que me hagáis gesto para ponerme nervioso yo conozco todas tus maña yo te grito todos los días en la batalla y yo sé que de frente así jueas que ni cagando se ven en la pantalla pero soy un canalla algunos ganan con palabras y con gestos los giles que no tienen agallas tengo agallas y branquias y el alma suelta mis palabras no soy como vos vos puramente yo funciono mente y diafragma quien me salga lo que salga un fideo ya estoy en mi salsa ponete otro vid esto se baila que yo va a rapear pa mi paisa que no soy como tu te espanta que rapea así con la mente blanca tu tenis que pensar todo lo que así y ni siquiera es tanta este partido en minuto especial y en esta mierda no quería rapear eso realmente es donde improvisar bien fuerte el aplauso la gente fuerte el aplauso ahora viene el kickback venga para cacayú ahora viene el kickback el kickback tu partes tu vas a preguntar tu le vas a preguntar si tu partes preguntando son 6 preguntas son 6 preguntas tu te vas a meter en su patrón y le vas a hacer una pregunta 1 minuto 1 minuto 3 preguntas ya son 6 preguntas que el te va a hacer y tu las vas a responder estamos y después al reviento 6 preguntas porque es un minuto y se va a meter en 6 patrón es tuyo y después de vuelta en esta vuelta pregunta a nubis que responde lmc nos vemos entonces suelta la enfa vámonos boom bam enfa boom bam vale vale fíjense fíjense disfrutemos esto disfrutemos esto por allá por allá por allá no sé pero si no se lo merece el resto quizás no merezco el evento pero vengo a rapear no vengo a pelear un puesto y si no lo merece porque no lo se diste no sé porque vos no te lo mereciste ahí está el chiste por eso no lo sé di lo hubiera cedido si hubiera venido el cedi y por qué el cedi no vino no sé a lo mejor estaba con su amigo que es mejor cosa que venir a la batalla ya te lo dije otra vez no me importan las medallas y hay mejores cosas entonces para que ellos ya viniste porque me gusta hacer las weas que no me gustan las weas que me frustran esa es la idea contra la marea hago todo lo que a vos te asusta por qué me va a asustar la marea depende hermano porque nadáis como las weas y por qué no me puedo subir un barco hermano mira te voy a plantear un problema que pensé así de real es el mc no podía hacer preguntas solo preguntando por qué no 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 ¿Qué, qué suena? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Y lo hagamos en tres, dos, uno! Primera pregunta, los vikingos, ¿dónde están? Están allá alentando y esperándome ganar Están esperando a que yo llegue a la final Porque me pusieron en octavos, no querían que fuera igual ¿Son tu amigo, lo hay escuchado gritar? Caleta EBS, lo he escuchado de lejos, lo he escuchado por allá No he escuchado tanto que cuando me pongo a batallar Más que grito, llega a parecer un gutural ¿Y la pregunta entonces, ponle escuchay a ellos? Claro que sí, siempre los hago mover el cuello Pero no los escucho cuando me hablan de sus sellos Los escucho cuando me conversan de sus sueños Pero son conmigo reales Claro que sí, weón, más que la conchetumare Hermano, son los que sobresalen, son los que le digo que lo hacen mal Si riman con las instrumentales ¿La conchetumare es un push line? Sí, por eso mismo después me lo celebráis Aunque en verdad no me molesta Conchetumare es un push line, si es que te afecta Voy a tener que ver el video No, porque vos sois demasiado feo Ya vos no te creo, no me asusta la marea Desde hoy día yo buceo ¡Tiempo! ¡Camarita, camarita! ¡Nos vamos camarita con la decisión! ¡Nenado! En la final ¿Qué pasa? ¿Otro round? ¿Hay otro round? Son tres en la semifinal Son dos en semifinal Estamos aclarando algunas cosillas, mi gente Sí, son tres, son tres ¿Son tres round? ¿Queda otro round? Sí ¿Cómo es el siguiente round? ¿Cómo va a ser? ¡Oye! 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 ¡Muy se sin asiento! ¡Muy se sin asiento! Sí, se escucha. ¡Muy se sin asiento! Súbelo breve Le damos espacio, vamos, todo suyo master, ponganle más. Es la primera que te tiene. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Sabes qué? Yo te quiero más que la cresta, pero la última pregunta que me hiciste fue una mierda. En esta guitarra voy a hacer la nota de fa, te voy a hacer saltar arriba en la tercera cuerda. Fue mala la pregunta y fue mala la respuesta, entonces qué vamos a hacer, estamos en la misma orquesta, hoy ya le he puesto más que la cresta, y si hay que agua me molesta, que te regalen un round para ver si la dais vuelta. ¡Ah! Para ver si la dais vuelta, tranquilo hermano, entiendo, yo también me di cuenta, yo también me di cuenta, soy una persona justa y hago las cosas correctas. Las cosas correctas, hermano, lo tenía y hay que realizar, eres terrible, malo, pero real, al menos a hueá, pero a mí no me puede molestar. Te espera afuera si querís rapear. No, sorry, yo solo rapeo en el círculo, es que soy entero malo, hueón, siempre hago el ridículo. Déjate de hueiar, que me digas que soy real no me hace sentir mal. No, si te lo he dicho, hermano, te diré haberlo respetado, siéntete orgulloso porque yo te lo he tirado, pero piensa si es que el MC viene rapeado, ¿cuándo han visto a la nube y están atrapados? No, no estoy atrapado, de hecho estoy haciendo lo que me hace sentir seguro, lo que me asegura un futuro, y si lo hago es con orgullo, ¿por qué quiero que mi futuro sea más chico que el tuyo? No sé lo suyo, porque así lo hace con honor, y fuera, es una mierda fuera de su zona de confort, hermano, por favor, si querís gáname este round, que yo ya te gané el 2 anterior. No, hermano, yo te lo estoy dejando ganar, porque yo igual entiendo lo que pasó y que me quisieron salvar, pero tranquilo, no busco acumular puntos en la tabla, subo puntos de personas con palabras. ¿Qué pasa es que esa hueá la tirí, no la celebrí, pero si vos te querís salvar, esa hueá depende de mí, depende si es que estáis más débil, no podía enseñarles la fuerza a un maestro Yedis. Y nos vamos con la decisión del jurado en 3, 2, 1, pasa el MC a la luz, a la luz, a la luz.